Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el informe diario para el día jueves 20 de abril de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0951 y la tendencia al cista gráfico de 4 horas pese a la caída que sufrió la moneda única en las últimas horas, con siguiente soporte en la línea de tendencia al cista principal en 1.0925, debajo de la cual se ubica 1.0870 y 1.0830 los mínimos del día 10 de este mes. Al alza 1.0985, 1.1030 y los máximos del mes y del año hasta el momento en 1.1070. Los indicadores comienzan a ofrecer señales favorables al euro, con un aumento superando su línea media, generando a su vez una divergencia entre la línea de móvil del indicador y la curva de precios. Un oscilador que también viene una señal al cista confirmada, en tanto la demanda parece todavía devaluada en un 46%, pero con todo para que el euro gane posiciones en las próximas horas. En tanto, la libra estandina cotiza 1.2471 ante el dólar y la tendencia lateral de gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.2475 y 1.2540, los máximos del día 14 a la baja, 1.2390, 1.2345 y 1.2295. Los indicadores también presentan señales mixtas, aumento al alza, RSI apenas por debajo de su línea media, lo propio va a ser estocástico 5.33 con una señal totalmente confirmada en esa dirección y con una figura que puede ser de hombro, cabeza, hombro y falda todavía para confirmar la misma, pero que puede estar anticipando la caída de la libra en las próximas sesiones. El dólar y el en tanto cotiza a 1.3471 y la tendencia al cista, el gráfico de 4 horas, con un triángulo de continuación de dicha tendencia. Hay objetivos en 1.3515, los máximos de la semana y del mes hasta el momento, y 1.3555 a la baja, 1.3430, 1.365 con una corta línea en tendencia al cista que le da marco a este movimiento, cuyo quiebre cambiaría a favor del yen en el panorama actual y una divergencia importante en el momento y la curva de precios que justamente avala esta posibilidad con una demanda que ahora cae al 62.9% después de haber estado en zona de sobrecompra, esto castigo con una señal inminente a la baja. El dólar canadiense en tanto cotiza a 1.3461 ante el dólar y una tendencia que se perfira al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3505 y 1.354550, los máximos del día 10 de abril. A la baja 1.3420, 1.3345, 1.333 los mínimos del día 14 de abril con indicadores que presentan señales mixtas. RSI al alza en un 66% de demanda lejos de la zona de sobrecompra, esto castigo con una señal agotada al alza, momento pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Medido en el gráfico diario el último movimiento a la baja, es medible por lo menos, tenemos un 38.2% de la caída anterior en 1.3490, un 50% lejos en la zona de 1.3550. Finalmente el dólar austriano cotiza 0.6709 ante el dólar y una tendencia que lentamente se torna bajista, el gráfico de 4 horas con varios máximos descendentes y soportes en 0.6695, 0.6680 y 0.6655. 0.6675 al alza, 0.6735 y 0.6760 con indicadores que presentan señales mixtas pero casi todas apuntando a la baja. El de estocástico, RSI, momento que no avanza y con el precio apenas por debajo de su media móvil de 20 peligros. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana bien. Gracias por ver el video.